Hoy, miércoles, 17 de julio, se celebra en la Diputación Provincial de Huesca el pleno constitutivo de esta Diputación Provincial, en el que Miguel Gracia, del Partido Socialista, repetirá como presidente. La Constitución de la Diputación de Huesca se ha retrasado tanto porque faltaba un ayuntamiento por constituir, el de Estepeñán, cuya investidura fue celebrada en la primera semana de julio. Los 25 diputados han tomado posición de su cargo hoy, quedando en la mesa con 13 diputados para el Partido Socialista, 8 para el PP, 3 para el PAR y 1 para Ciudadanos, que se estrena en esta Diputación. Agradecer a todos los grupos políticos, cómo hemos acabado la legislatura anterior y la voluntad de empezar esta que todos han mostrado, que al final es trabajar por un territorio. He pretendido, más que concretar cuestiones básicas, hacer un poco un discurso de lo que tiene que ser, por donde veo yo que tiene que pasar el futuro del territorio, sobre todo en el apoyo a las administraciones, que desde esta casa, como ha quedado demostrado, todos los grupos entendemos perfectamente y que muchas veces, desde la lejanía, desde donde se legisla, vemos que existe esa necesidad de comprensión para apoyar unas administraciones pequeñas, como son los ayuntamientos, con unos recursos que nos limitan, con poco personal, y donde demandamos una administración más simplificada, lo que llamamos ahora una discriminación administrativa en favor de las administraciones pequeñas. Pienso que es un tema fundamental. Y el otro es la complicidad de esas grandes administraciones, lejanas a veces, y el medio urbano, la ciudad, con el medio rural. Cuestión sin la cual será muy difícil sostener el territorio y cuestión que es fundamental para las propias ciudades. Nuestro voto ha sido un voto de confianza a esta nueva corporación que hoy comienza, porque confiamos en que se va a trabajar conjuntamente con todos los grupos políticos, con la participación de los grupos políticos, que se va a trabajar sin partidismos y que se va a trabajar por el bien de nuestros pueblos y de nuestros vecinos, por el bienestar de nuestros vecinos. Tenemos retos importantes que acometer, como la puesta en marcha definitivamente del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Tenemos el reto importante de la despoblación, que tenemos que conjugar todas las medidas que ya están realizando las diputaciones, porque si las diputaciones se han distinguido por algo, es por apoyar a los municipios y por revitalizar a los municipios. Hay que seguir trabajando en eso y tenemos que también seguir apoyando a sectores importantes en nuestra provincia, como es el turismo y es el sector primario. A partir de allí, pues bueno, puestos a disposición de nuestros vecinos, como digo, para lograr que Huesca siga siendo una provincia de oportunidades y donde la gente que decida quedarse a vivir lo pueda hacer. Lo que hemos tratado es de dar una cierta continuidad a los años que estamos aquí en esta diputación. Buscamos siempre y vamos a aportar el consenso y el acuerdo. Esa ha sido nuestra seña de identidad durante los ocho últimos años y esa es la que seguimos y queremos seguir persiguiendo para estos cuatro años. Consenso, sobre todo, y acuerdo para que se pueda avanzar y para que en el Alto Aragón se puedan conseguir las necesidades que este territorio tiene. Y nosotros no vamos a arreglar en esa posición de apoyar para que haya un futuro mejor. Para mí es todo un reto y por el cual voy a trabajar muy duro defendiendo los intereses de los ciudadanos altaaragoneses y espero aprender mucho durante estos cuatro años para que el día de mañana el desarrollo de esta provincia nos genere una estabilidad y una seguridad.